Esto es, Dende La Nave Récord, Chalate Music Record El Tumba, The Rio, Doggy MC, 2017 Nos vamos a mil por hora como marca el marcador Efectos secundarios que se cruzan con los nervios apagados No combina, su mentalidad no lo comparten Con su personalidad, con su modo de pensar Conmigo no va, en ninguna parte cabe En este arte, ellos se la saben Se imaginan, que es lo mejor de este género Pero yo el hip hop lo regeneró Más allá de ser reguero de raperos Escribo demasiado y hablo de lo que no debo Quieren volar y no tienen las alas para poder despegar Mira lo normal, el micro en sonora y mi cora Con la sobredosis de toxinas Hip hop underground, mida sus palabras Antes de estar en la muerte sigo pendiente Esperando sentencia, ya no hay paciencia Entre la música y la calle se encuentra diferencia Loco paciencia, este es el Tumba marcando diferencia Desde el estudio Chalate Music Record Directamente desde Chalate Nango La casa del hip hop, el doggy MC La casa del hip hop, el doggy MC Aquí a mi lado, representando Desde el estudio Chalate Music Record Directamente desde Chalate Nango La casa del hip hop, el doggy MC Representando, aquí a mi lado, siempre parado No existe comentario Pendejo, solo pendejo que lo comenta Lo que hablemos más que la neta Muchos en esta mierda se creen poetas No le dan basta a su libreta Donde menos se completa Donde se refleja Rapeando pa' prisiones, pa' la yeca Y para la radio De vez en cuando para haters Graffer, V-Boys Dj es lo mío Tatuados caminando en los barrios Aspirando veneno Enfocado pa' representar el hip hop salvadoreño Loco, vengo de un clan Donde solo son guerreros El manicomio record Lo llaman en osguero Son trece guanacos los que están manifestando Me mantengo serio en este el cinco Aunque no quiera Esperando sentencia Ya no hay paciencia Entre la música y la calle Se encuentra diferencia Loco, paciencia Este es el tumba marcando diferencia Desde el estudio Chalate Music Record Directamente desde Chalate Nango La casa del hip hop El doggy MC Aquí a mi lado Representando Desde hace tiempo esperando sentencia Ya no hay paciencia Entre la música y la calle Se encuentra diferencia Loco, paciencia Este es el tumba marcando diferencia Desde el estudio Chalate Music Record Directamente desde Chalate Nango La casa del hip hop El doggy MC Representando Aquí a mi lado Voy a dar mi turno A loco nocturno Política es fake Y ustedes lo saben bien Lo que les cuente Sánchez, sereño y flores Y toda esa mierda De partidos de colores A jóvenes de quince Les lavan la cabeza Quien dijo que el gueto El barrio es el barrio y el barrio es la calle Mucho menos te hace rap Combina las palabras y verás que hay diferencia en total A mi me tocaron que matar en diferente rap Respeto para todo género pero no respeto su ideal Soy de dos calles, mi sello es Chalate Music Record Así grabé con raperos independientes Salí del hueco, soy crudo y recio Así me mantengo en el puesto Y que Jesús me cubra con su manto Y que me aleje de todos los falsos Esperando sentencias Ya no hay paciencia Entre la música y la calle Se encuentra diferencia Loco paciencia Este es el tumba marcando diferencia Desde el estudio Chalate Music Record Directamente desde Chalate Nango La casa del hip hop El doggy MC Aquí a mi lado Representando Desde hace tiempo esperando sentencias Ya no hay paciencia Entre la música y la calle Se encuentra diferencia Loco paciencia Este es el tumba marcando diferencia Desde el estudio Chalate Music Record Directamente desde Chalate Nango La casa del hip hop El doggy MC Representando Aquí a mi lado Siempre parada Hey locos Ha quedado comprobado una vez más Dos calles El doggy MC Este es el tumba Ja ja Oh